Hoy por la mañana ha fallecido Pedro Suárez Bertis, un genio, un genio. Sus canciones realmente han marcado historia. Verán ustedes que para mí es un momento muy doloroso, que se me corta la voz, que se me hace un nudo en la garganta, que se me humedecen los ojos. No había ruidos allá afuera, no había sombra en la pared, vi mi rostro muy dormido, creo que no volveré. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Yo no entiendo ahora despierto, en cuánto tiempo volveré. Solo siento que algo inmenso hay después. Vi una flor en la ventana, vi una flor y un colibrí, de algo bello ellos me hablaban, yo entendí. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Ahora todo lo entiendo, yo lo sé. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio. Me elevé hasta el fin, vi una luz y escuché una voz en silencio.